por independencia del entorno de escritorio que estés utilizando ya sea nome xfce mate plasma cinnamon en fin el que estés utilizando estoy convencido que tienes una perfecta relación con él y no me refiero a una relación emocional no me estoy refiriendo a una relación de interacción quiero decir que te puedes comunicar con él con tu entorno de escritorio con tus aplicaciones con tu terminal sin ningún tipo de problema y cómo lo haces básicamente lo haces a través de tus dispositivos de entrada qué dispositivos de entrada ratón el teclado el touchpad todos estos elementos que te permiten comunicarte de una forma de una forma muy sencilla con tu entorno de escritorio con tus aplicaciones y por qué digo que tienes una perfecta relación porque en general todos estos dispositivos actualmente con linux funcionan bien y funcionan bien a pesar de que los fabricantes se obcecan en no proporcionar los controladores porque yo entiendo o quiero entender que se trata de evitar que su competencia los copie copie esos controladores para evitar que en fin que la competencia haga un equipo mejor que el tuyo pero es que da lo mismo que lo copien da lo mismo que que intentes ocultarlo porque al final tu competencia la competencia de un fabricante de teclados va a crear un teclado tan bueno como el tuyo y con unos controladores tan buenos como el tuyo y por supuesto tan privativos como los tuyo con esa mente digamos obtusa de evitar que lo copien al final al único que están fastidiando es a ti y a mí a nadie más lo que hay que hacer es hacer buenos controladores buen software poner la disposición de todos y que todos lo puedan mejorar y tú como fabricante poder hacer un equipo mejor un teclado mejor un ratón mejor y que todos avancemos ese es mi punto de vista pero tampoco quiero hablarte de eso sino lo que quiero hablarte es qué es lo que puedes hacer cuando no tienes algún problema con el touchpad con el teclado con el ratón bueno pues ese es el objetivo del podcast de hoy básicamente tienes diferentes herramientas que te van a permitir pues sacarle un poquito más de provecho a tu teclado a tu ratón a tu touchpad algunas herramientas como la que ya te comenté en el episodio 48 que es touchpad indicator básicamente touchpad indicator lo que tiene por detrás es o lo que viene a ser es un interfaz para gestionar parte de las de las opciones que te ofrece x input pero y si no tienes o no quieres utilizar por ejemplo touchpad o tienes algún problema específico con un ratón o con un teclado o con lo que sea pues puedes utilizar directamente x input y precisamente eso es lo que te quiero contar en el episodio de hoy del podcast te quiero contar cómo puedes modificar o cómo puedes gestionar x input para afinar el funcionamiento de estos dispositivos de entrada soy lorenzo y esto es atareado punto es versión podcast este es el episodio número 95 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí como te decía en la introducción el objeto del podcast de hoy es contarte cómo puedes sorlayar algunos problemas que tengas con el teclado con el ratón o con el touchpad en fin con cualquier dispositivo de entrada y esto básicamente es utilizando una herramienta una herramienta que está disponible para terminar que se llama x input x input es precisamente esa herramienta que te va a permitir primero conocer todos los dispositivos que tienes de entrada en tu sistema operativo con linux por otro lado te va a permitir listar todas sus propiedades y por el otro lado te va a permitir modificarlas se trata de una herramienta ya que tiene sus años básicamente la primera versión es del 96 y actualmente pues como te puedes imaginar y sin una calculadora a mano no hace falta que te diga que prácticamente pues ya tiene más de 20 años que puedes hacer con x input pues como te decía la primera y lo más básico es listar todos los dispositivos que tienes conectados a tu equipo lo cierto es que cuando lo listes te vas a encontrar con un montón de dispositivos que no sabías que tenías conectados pero que sí los tienes ahí básicamente lo que he hecho ha sido general el x input de mi equipo y ponerlo en las notas del podcast para que lo puedas seguir pero básicamente tú puedes hacer lo mismo mientras estás bueno a lo mejor estás escuchando el podcast mientras estás corriendo y no llevas tu ordenador al lado pero bueno si lo haces cuando llegues a casa y ejecutas x input verás todos esos dispositivos y te vas a encontrar que tienes como te digo muchos más de los que inicialmente pensabas que tienes conectados y junto a cada uno de ellos lo que te viene a decir es un número de identificación viene el digamos el controlador el controlador del dispositivo y el número de identificación este número de identificación es importante porque es el que vas a utilizar posteriormente para listar las propiedades de ese dispositivo en concreto que esta es la siguiente de las opciones o de las características que te permite x input listar todas las propiedades que tiene cada uno de los dispositivos y esto es tan sencillo como indicar el dispositivo que quieres conocer sus propiedades y ejecutar la herramienta evidentemente tienes que recurrir al terminal salvo lo que te comentaré un poco más adelante bueno dicho esto cuando ejecutes esta herramienta para ver todas las opciones que tiene tu dispositivo de entrada encontrarás pues gran cantidad o gran o una gran cantidad de opciones y características que se podrían modificar directamente utilizando esta herramienta y cómo modificarlas bueno pues con la misma herramienta con x input simplemente indicándole el número de dispositivo la propiedad que te he dicho que es la el número de identificación y el nuevo valor que le quieres dar tendrías modificada esa característica como verás una de las características que pueden modificar y lo he puesto en las notas del podcast en el caso del touchpad por lo menos en el mío es el la posibilidad de deshabilitarlo cuando estás escribiendo y aquí es donde viene la primera decepción y es que yo en mi caso aunque lo haga así aunque deshabilite esa opción no funciona porque pues efectivamente te lo estás imaginando bien los malditos controladores hay algunas de esas características que no se pueden modificar en el caso de touchpad indicator lo que he hecho ha sido detectar que estás escribiendo y cuando está cuando detecta que estás escribiendo directamente deshabilita el touchpad pero bueno es una manera bastante burda de hacerlo lo suyo es que se pudiera deshabilitar directamente por hardware alguno de los controladores de touchpad sí que permiten hacerlo pero no todos y de esta manera pues los tienes que hacer pues básicamente utilizando herramientas como puede ser x-simple y como te decía pues esta es la primera decepción pero ya te digo que no va a ser la última porque el siguiente problema que te vas a encontrar cuando modifiques las propiedades de cualquier dispositivo de entrada teclado ratón o touchpad el problema que te vas a encontrar es que esos cambios no son permanentes es decir la próxima vez que inicies tu equipo volverá todo a la configuración original y esto sí que es una verdadera una verdadera un verdadero problema no es tanto problema en tanto en cuanto pues lo vuelves a configurar pero al final es muy tedioso solución pues la solución evidentemente es hacer un script un script con tus preferencias en las notas del podcast te he puesto un script muy sencillo pero básicamente si estás siguiendo el tutorial sobre scripts en base tú mismo lo puedes hacer es algo realmente sencillo simplemente es un listado de x input dispositivos que quieres modificar propiedades que quieres modificar y el valor de esas propiedades y lo único que queda es que cuando las modifiques pues directamente al ejecutar este script funcionen ya con esas características pero y cuando se inicia tu equipo cómo puedes hacer para que directamente se ejecutar este script pues tan sencillo como utilizar chrome si no sabes exactamente cómo funciona chrome o a lo mejor no lo has utilizado nunca te recomiendo que leas el artículo que escribí referente precisamente a esto a la programación de tareas con chrome donde te explico cómo puedes modificar el programador de tareas de linux la verdad es que es muy sencillo de hacer e incluso te lo he puesto en las notas del podcast cómo hacerlo pero vaya básicamente te recomiendo que leas ese artículo porque sacarán muchas más cosas y estoy convencido que muchas de las tareas que normalmente haces como por ejemplo el tema de backup lo puedes automatizar utilizando chrome bueno no solamente de chrome vive el hombre no solamente con chrome lo puedes hacer también lo puedes hacer con systemd y para esto también hice una serie de artículos un tutorial que se titulaba trabajando con systemd y básicamente un capítulo ese tutorial donde te hablaba de reemplazar chrome con systemd y te recomiendo también que lo veas porque son dos opciones muy válidas para hacer la misma operación y que cualquiera de las dos te va a valer vale pues básicamente con esto ya tendrías solucionado varios problemas primero habrías configurado hasta con bastante detalle qué cosas quieres modificar del tu dispositivo de entrada segundo habrás creado un script con el que lo que puedes hacer es cada vez que ejecutes el script se configura tu equipo conforme tu dispositivo de entrada perdón conforme tú quieres y tercero con chrome o consistente lo tendrás perfectamente para que cada vez que inicies tu equipo se ponga en marcha y lo tengas todo perfectamente y milimetralamente qué sucede puede suceder que le tengas cierto reparo todavía al terminal si le tienes reparo al terminal te recomiendo también que leas o que hagas el tutorial que hice sobre el terminal donde te digo cómo relacionarte con el terminal sin problema y te lo recomiendo muy mucho porque estoy convencido que le vas a sacar mucho partido pero con independencia de eso existe un interfaz gráfico que ha desarrollado un desarrollador independiente valga la redundancia en cuanto al tema de desarrollador que se relaciona con x input y te permite modificar todas estas variables todas estas variables que te he comentado directamente desde desde nome se trata de una aplicación que está implementada como utilizando python y gtk plus y glade para el tema del interfaz gráfico y es muy sencilla simplemente lo mismo que verías al ejecutar x input eso mismo pues lo vas a ver directamente en esa aplicación y directamente haciendo clic en cualquiera de las opciones puedes modificarlas es muy sencillo de utilizar y muy cómodo lo cierto el problema que vas a tener básicamente es que cuando reinicios tu equipo te vas a volver a las opciones anteriores con lo cual mi recomendación es que te apuntes todos los cambios que has hecho y luego utilices pues el sencillo script que he comentado anteriormente lo cierto es que como x input no es más que un frontend de la aplicación de x input o sea x input gui es una interfaz de x input en el si la ejecutas directamente desde el terminal te vas a encontrar con que verás que se están cambiando qué opciones o qué propiedades se están modificando cada vez que ejecutas uno de los cambios con lo cual es tan sencillo como copiarlo lo pegas en algún archivo y luego lo reúnes todo y creas tu script en fin que como ves x input es bastante x input gui la interfaz gráfica es bastante sencilla de utilizar lo cierto es que no va mucho más allá de esto que te estoy comentando cómo puedes instalar x input gui la interfaz gráfica bueno como te decía se trata de un de una aplicación realizada en python y la puedes instalar a través del gestor de paquetes de python y es tan sencillo como ejecutar la instrucción que te he dejado en las notas del podcast una vez instalado te llevará la desagradable sorpresa que no vas a encontrar el lanzador si no el desarrollador de esta aplicación no lo ha no lo ha incluido sin embargo de nuevo en las notas del podcast te he dejado un sencillo archivo bueno un sencillo archivo la descripción del archivo para que lo copies y lo pegues en el sitio donde te digo ya tendrías el lanzador con lo cual otro problema solucionado en fin que como ves en pocos pasos tienes una solución para afinar todavía más el funcionamiento de cualquiera de los dispositivos de entrada teclado ratón touchpad de una manera muy sencilla ya sabes cómo funciona x input que simplemente le tienes que decir las el dispositivo que quieres modificar y las propiedades puedes ver todos los dispositivos que tienes y luego también te he contado por las dos pequeñas decepciones con las que te vas a encontrar la primera es que no todas las opciones que veas ahí van a ser realmente modificables y por otro es la el problema de que no son persistentes pero como ya te digo con estas dos opciones con la realización de un script y ponerlo en el crono en systemd lo tendrías solucionado en fin vaya que es una pequeña herramienta una idea para que le puedas sacar todo el partido posible a tus dispositivos de entrada en caso de que tengas cualquier problema que no pues simplemente te tienes que acordar de este episodio del podcast en el caso de que compres un nuevo dispositivo y no te termine de funcionar todo lo bien que te gustaría espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como te digo en las notas del podcast que ya has visto que te he dejado a bastantes cositas que están en natalia.es están todos los enlaces notas en fin todo lo que he mencionado a lo largo del podcast te recuerdo que puedes encontrarme por supuesto en natalia.es que para cualquier idea sugerencia comentario en fin lo puedes dejar allí una nota o lo que quieras me lo dejas si quieres que alguna sugerencia sobre un script en fin cualquier cosa no dudes en decírmelo también tengo que agradecer a la gente que os estáis poniendo últimamente en comunicación conmigo a través de telegram prefiero lo cierto es que yo prefiero que te pongas en contacto conmigo a través de la página a través de atareado.es porque a través de ahí lo tengo bastante digamos programado el flujo de trabajo pero si te da pereza y prefieres hacerlo a través de telegram no dudes en hacerlo prefiero que te comuniques conmigo a través de telegram que que no te comuniques porque al final lo más importante es el trato y si no hay trato pues estamos peor en fin que me estoy enrollando recordarte como te digo siempre que este es un podcast asociado de la red de podcast de sospechosos habituales y que en cualquier momento te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando más podcast para próximos días un saludo y nos escuchamos